Familia, ya tenemos la confirmación de la campaña del campeonato mundial, la WCS 2023 Y ya sabemos que nos van a regalar en Master Duel y en Duel Links Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y Master Duel, supongo Primero, empecemos con Duel Links Justamente, ya nos pusieron el anuncio oficial de la campaña de la celebración de las eliminatorias Y como siempre, va a empezar el 18, día 19 Pareciera ser que sí, va a ser un día antes de lo que normalmente es Casi siempre empieza el día 19 por la tarde Suponemos que esta vez va a ser el día 18 por la tarde Para los que estamos de este lado del charco, para América Y para todos los demás países, Europa y Asia, va a ser para el día 19 por la mañana Las recompensas que nos están diciendo es, primero que nada El dragón furioso de ojos anómalos en la rareza leyenda Así siempre nos dan las cartas de estas campañas Y es justamente el monstruo que habíamos predicho en filtraciones pasadas Ahora ya tenemos la confirmación de que sí es un regalo También puedes conseguir recompensas increíbles como tickets URs, SRs de ensueño Que puedes intercambiar por cartas y mil gemas Y un ticket de desbloqueo del personaje Y también una habilidad nueva Esta habilidad nueva es la que facilita la invocación del dragón furioso Ya se había filtrado antes Si quieren ver ese videíto, links en la descripción O en la parte derecha superior de la pantalla también pueden encontrarlo Con eso más o menos entienden qué es lo que va a ser esta nueva habilidad Y digo más o menos porque es posible que cambien algo de la habilidad Pero no nada más eso, también Konami sacó un videíto en donde se reafirma todo esto Odais, Raging Dragon como regalo Todos los tickets incluyendo un UR de ensueño y un SR de ensueño brillantes Las mil gemitas, el ticket de personaje y la nueva habilidad Pero aparte también en la esquinita superior derecha Tenemos una nueva estructura Igual, habíamos predicho que tenía que salir una estructura de Odais Con la reimpresión de Odais, el normal Pero con su arte alternativo Y es precisamente el monstruo insignia de esta estructura Ahora, lo raro Y que aún no puedo decir si sí o si no Pero justamente debajo de la estructura En letras japonesas Para los que se llaman japonés o tienen traductor Podrán ver que aquí dice Campaña de regalo, estructura y ex Ahora, sabemos que todo esto es un regalo Entonces, ¿por qué mencionarlo justamente debajo de la estructura? Pues bueno, parece ser que esta estructura Vamos a poder conseguirla gratis Una copia de la estructura de a gratis Ojo, como dije, todavía hace falta confirmación Pero bueno, los de Duelings Meta Incluso también lo pusieron De que va a ser gratis Hasta el final del mes de junio Eso quiere decir, vamos a tener Un mes y unos cuantos días Como 40 días más o menos Para poder reclamar este regalo De esta manera, les vuelvo a comentar No es 100% seguro Y antes de continuar viendo todos estos regalitos Les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido Noticias, filtraciones y todo eso Consideren suscribirse al canal Y activar el botón de la campanita Así no se pierden de ningún video De ninguna información Alrededor del 40% no está suscrito Y bueno, ayuda muchísimo al canal también esto Y bueno, entonces, las cartas confirmadas La primera es el Odise Raging Dragon El cual necesitas dos monstruos de nivel 7 dragón Para poderlo hacer Pero como dije, la habilidad te va a permitir Usar cualquier Exit Dragón No importa su rango Lo único que no sabemos es si el otro material O tiene que ser el Odise para poderlo hacer Pero bueno, este tiene el efecto Que una vez por turno puedes desacoplar un material Y destruye tantas cartas Que controle tu oponente como sea posible Y también infligir 200 por cada uno Seguramente esto va a ser partida a la mitad Pero aún así es una super carta Muy bien que la estén regalando Y más porque hoy en día Pues ya hay muchos Flood Gates Que podrían detener esta cosa Ya que no es un efecto de cuando cae Sino es más bien un efecto de activación Vale, y aquí nada más les presento al Odise Porque es el mismito Odise Nada más que con otro arte Este es el que ya tenemos Y este es el que nos van a dar También hay otro Pero pues aún no lo vamos a tener Y por último También los de Duelings Meta Agregaron una carta Que supuestamente confirmó Konami Pero ojo También tómenlo con un granito de sal No sabemos qué onda Es el Off Dragon Magician Una escala 2 Nivel 6 Y su efecto péndulo Es que si tienes una carta Magician En tu otra zona de péndulo Puedes añadir un Magician O un Odise péndulo Desde tu Extra Deck A tu mano Eso quiere decir Tiene que estar boca arriba En el Extra Deck Excepto este mismo Entonces le puedo usar este efecto Una vez por turno Y su efecto de monstruo Si esta carta es invocada De modo normal o especial Puedes seleccionar Un monstruo péndulo Magician O un monstruo Odise En tu cementerio Aquí si no tiene que ser péndulo Excepto este mismo Y añádelo a tu mano Solo te puedo usar este efecto Una vez por turno Simplemente es una recuperación Pero bueno Si tienes varios monstruos En tu Extra Deck Te va a permitir hacer Un poco más de invocaciones Por péndulo Así que si No lo veo descabellado Incluso lo veo como una SR Y bueno Aún no sabemos Qué otras cartas Nos van a dar Dentro de la estructura Pero bueno Ya muy pronto vamos a saber Y bueno Nos pasamos a lo que es Master Duel Esto no es filtración Ni noticia Porque bueno Si es noticia Pero ya está dentro del juego Pues ya empezó la campaña Campaña Durará hasta el día 29 Nada más dice Hasta cuándo ¿Por qué? Porque lo anunciaron Justamente cuando ya empezó Y nos dicen que Nos van a estar regalando Si entras al juego El amo de armaduras Completas A la negra De acabado real Mil gemas Y un icono Conmemorativo Esto lo podemos encontrar Justamente En nuestras Misiones Entonces nos metemos Y ahí está Ya nos dan El ala negra Y durante días Nos van a estar dando Gemitas Para tener Las 500 Digo Las 1000 gemas Más el icono Además de eso También tenemos Estructura nueva Para los Black Wings Precisamente Para que hagan juego Con esta cosa Y también Se me estaba olvidando Hay también Una campaña De descubrimiento Donde por hacer Ciertas cositas Muy pequeñas Van a estar dando También Otras 100 gemitas Un título Unas Cajas De cartitas Espadas De la luz Reveladora Y también Este icono De duelista Y bueno Como dije Son misiones Muy sencillas Nada más es Recordando Las cosas Que puedes hacer Dentro del juego Y listo Esa es toda la información Que tenemos Por el momento Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Están emocionados Con la salida De todo esto Están emocionados Por estas campañas Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden compartirlo Con sus amigos Para que estén Enterados De todo lo que se viene Así me despido Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!